bueno amigos estamos acá en este nuevo vídeo ya que pues hay unas cuentas pendientes por ahí este que pasamos viendo acá porque como por aquí es el manguicho y como supuestamente lo vieron venir en esos días entonces yo tengo el número ahorita de él como cambio todos números cuentas todos los errores si no estoy mal porque algunos ya no bueno al menos que me ha comentado es verde ya digamos no se conecta mucho cerró páginas cuentas todo facebook whatsapp no sé si será el mismo porque al menos ya no aparece el mismo número o estoy bloqueado no sé entonces este ya hoy vine por acá vamos a dar una vuelta por acá vamos a recordar de que como agujo tenemos una cuenta pendiente que es bastante grande son 14 mil 700 quetzales 14 mil 700 quetzales yo pienso que ya no es digamos solo decir hay que quede más entonces la gente va a decir por qué yo le preste eso en aquel entonces pues digamos de que todo estaba bien todo tranquilo entonces este él tenía una que tiene su canal de youtube donde tenía ese dinero ahí reservado entonces te robó desde que a veces cobrar lo no es tan fácil y él me dijo que se lo anticipara y pues dije yo pues está bien no porque iba a estar si porque como saque dije yo en cualquier momento me sirve el dinero él y me lo tiene que entregar el problema está de que ya estamos hablando de que será un año y un año porque en ese entonces no había nacido su ni siquiera había nada de información de digamos bueno apenas hablo del embarazo apenas hablo del embarazo porque este él eso era muy reciente todo y alisandro ya tiene seis meses cinco meses si seis meses lo que tiene vaya entonces este más nueve meses luego de embarazo estamos hablando de que hace año y medio entonces como a mí me comentaron de que había venido había venido no sé antier no sé verdad es cierto no es cierto me dijeron que por allá de aquel entonces hoy pase aquí a la casa de él y no estaba por lo visto es de que no hay nada de la mamá tampoco no hay nada tampoco porque hay peor ahí que se viene ahí se ve más porque cada rato uno pasa ahí está al lado de la calle entonces pues este yo una vez le pregunté a la kelly que ella le dije usted recibió algún dinero de todo esto le dije yo así dice ella que no va de que ella recibió dinero de iba de dar dinero pero supuestamente para que votar para que lo votar dice según la versión de la kelly o no es no es mi versión ella misma lo dio entonces a eso a mí no me consta porque realmente pues no estuve yo en esa plática fueron ahí nada más y pues este es bastante dinero muchas igual a poquito pues si fuera unos mil quetzales no dijera pues de todas formas pero ya pasa ya lo perdí vamos pero realmente aquí estamos hablando de fuerte cantidad ya de a 14 mil así es bastante es bastante es este como una moto ah baja 14 mil 700 ahí baja ah bien alcanza el iphone 14 o una moto no se lo había cancelado ya es esa parte este fue diferente yo creo que en esos días iba a salir con la novia algo así pero no sé qué novia vamos porque no si era la kelly o otra no sé quién de las novias era porque sólo dijo voy a salir con mi novia vamos que voy a me voy a dar un paseo de fondo más pero entonces estaba digamos que en ese tema de con aquel y también entonces después de cuando la kelly me dijo bien de vuelta que aquel me dijo de que si yo podía abortar para que no que pecado y la gente aún así me acusa de que es mío solo por este bendito mezquino y a mí me está hinchando otra vez y decir que esto es mezquino no es mancha aquí es un mezquino enfocáselo bien wey ya se lo enfoque un un mil de besos y se lo mira así mira mira como tiene ahí al dedo también ese dedo mira vení enfocado una vez mira ese dedo yo no lo voy a raro que me va a quitar andré mira va 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 son mezquinos wey si tenía yo así mira mira y yo me rasqué dos mezquinos aquí mira aquí está el otro que me estuve y va a de raspear mira ve mira como me quedó mira como me quedó aquí me rasqué otro creo yo no estoy seguro ahí está el otro vea pero ese se quita con un secreto si se quita pero como pero como aquí me arranqué uno también yo me lo negro pero no te quedó negro como el que me quedó a mí pero a mí no me quedó negro y piel más blanca que el tuyo me gusta un cutete si yo con el cutete si con el cutete si con el cutete si quiere el cutete le va a decir que y si le menea la cabeza ajá si le menea la cabeza y se le menea andate y dice no se va el cutete huyendo se va y después ya el tiempo se le desaparece es un cutete de un cutete un cutete un cutete animal un cutete animal yo tenía llena esta rodilla mira un cutete un cutete este es mole este es un agarra por siete veces siete veces es la que hablaba era como tener la mano llena el mezquino este no es mezquino este es el verruga es diferente este es mezquino mira ve ¿por qué tal salía verruga? no se wey es un aspe es como que yo te digo porque te salían los dos lunares negros wey con pelo jajajaja no te heitado en colores hamas elendedor es Queeloide Vaya entonces ¿Qué es Queeloide? ¿Queeloide se llama? no se como se llama es queeloide son cicatrices que quedan así es saltadas ¿Cómo les dijera yo? vaya a pesar de eso la gente dice que es mío, es mío si fuera mío pues yo dijera la verdad a vos pero como vos sabés de que aquel fue el que echó el brinco ahí a launa Echó un salto mortal, aquel se echa el brinco y uno paga el pato, no hombre, tampoco significa que mala onda Y además la Kelly lo ha dejado muy claro, entonces por eso yo le decía a la Kelly, mire Kelly, si usted disfrutó este piso, ni siquiera le vamos a cargar la deuda a usted Vean, me dijo yo, ni siquiera para ver nada de esos chicles con ese dinero Si tal vez él se lo pueda disfrutar con la otra y a la Kelly quiere, es fascinante Es fascinante, tal vez más de algún licuado le invitó a algo así de repente ¿Y es lo que yo le digo? Va, culo, tal vez va, porque... No lo creo Es cierto, porque culo en ese entonces no vio nada pues, pero media vez andaban viejos con la Kelly, entonces ahí ya le invitó ¿Cuándo andabas ahí va? Tal vez le invitó un licuado Hay cumes, amigas, a cumes se acusaron solo porque fue a dejar un dinero ahí en la Kelly Hasta él, hasta él dice que se volvió hasta aquí Hasta mañana salió yo ahí tu, no sabes, a ganar dinero ahí nada más que... Es justo a la una de la mañana wey Hombre así lo dice la gente, yo ahora seis creo que voy a dejar Pero ahí en el cruce, ahí la gente, ahí en la Kelly Y como en esos días también cumes, se salió... Es que el bebé está bien bonito, cumes, el de la que le parece el suyo El de cume es como que la cara de cume. El de cume es como que viene de la cara de cume. El colocho va, aquel es colocho a Ley, ahí sí. El colocho. Vaya, ¿qué es su pelo normal? Bien, porque como ese es pelo quebrado, no tengo nada. Digo, Marcos, igual que el de él es el pelo del nene de la Kaylee. No, el nene de la Kaylee tiene canchito el pelo y quebrado. Va, entonces, ¿qué? El pelo, ¿ya das cuenta? El pelo... El pelo no tiene mucho que ver en ese sentido. De tanto del papá. Porque acuerdate de que cuando mi nene va a vos, tiene el pelo bien asentado así, mira vos. Es el pelo bien espeso. Mientras que el mío, mira vos. Si yo lo dejo crecer aquí, puro chute se viene para acá. El de aquel no, él nace sentadito. Un pelo bien asentado así. Y el pelo bien espeso. Ajá, entonces, digamos de que... De la familia del papá, más que todo. A mí me han dicho que... De la mamá. A mí me han dicho que el nene suyo se parece todita a usted. A su familia de usted, porque dice que se parece a su hermano. A Roma. Tiene todo. No, pero se parece más a la familia de la mamá. A mí me han dicho que no conocí al abuelo. Por el tono de piel. Por el tono de piel. El abuelo, este es idéntico, eh. Pero la casita igual. No, 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 no. Usted ya, como dice, la mujer de pelón, se parece a la bisabuela. Así que sí, porque ya está muerta. Así que no se parecen a ambos. Ajá. A la mujer, al hombre, a los dos. Ajá. Estaba todo sucio. Estaba todo sucio. Estaba metiendo un plomazo. O Pelón no puede decir porque ya estaba allá hace tiempo que trabajó mucho. No. ¿Y vos no estabas? No estaba tampoco. ¿Vos no estabas hablando ni mierda? Pero yo miraba los videos siempre. Hasta él lo estaba acusando que era también el... Ah, sí. No, pero con lo de Verde, pues vos sabés que... Verde tampoco anduvo detrás de la calle. No, no. Y yo no entiendo, verdad, realmente qué le pasó a Magui. Porque realmente, pues... No sé cómo sucedió eso porque él sabía cómo estaba la situación. Para jugar fútbol, Cabal metió el gol. Pero no entiendo, Magui tenía, digamos, amigas solteras. En ese entonces, ¿a qué tenía sus amigas solteras? Tenía dos de la nueva que... En ese entonces, él andaba muchísimo con la Karina y con la... Alejandra. Con la otra cuñada de ellos y como... Aquellas siempre han sido de la vida alegre. En ese entonces yo no conocía. Mira vos, 200 varitas a 400 cobras. Sí. 400 cobras. Entonces yo no entendía a quién era exactamente. Después las contactó él de que si querían trabajar acá. Está bueno, le dije yo. Solo que aquí no les puedo pagar yo 400 o 200. Aquí es... Trabajo normal. Era un trabajo digno, le dije yo. Entonces... Entraron. Fue cuando entró que había la... 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 Pero vamos al punto de que me voy teniendo, digamos, amistades. Mujeres, vamos solteras. No entiendo yo cómo terminó involucrándose. Es que la Karina le hacía ojitos. Pero... Y también cuando le cae bien la persona... A uno, ¿verdad? Se da. Pasa lo que tiene que pasar. Se da. Sí. Se da, o sea, supongamos que así como la Karina... Está como quien dice, mira pues... Date cuenta así como tú eras, ¿no? Ahora pues se hacen ojitos. Vos no sabes si ya se comieron ya o hasta... Ya se han hecho varias veces el sexo. No, nada que... Tal vez no se han comido pero se atraen. Oye, el que come callao come dos veces. Pero aquel no supo comer callao. O sea, sí supo comer callao pero... Más que todo... No se cuidó. No se cuidó. Ajá. Pero ya ves el punto vamos de que no es tanto eso. Al punto vamos de que yo necesito, vamos, mi dinero. Más que todo. Vos necesitas solventar eso. Yo necesito salir de eso. Una vez teniendo todo esto. A menos de que pues... Si aquel viniera y grabar un par de videos, vamos, que sea exitoso. Pues digamos uno de ahí salda, vamos. Pero mientras tanto yo tengo que ver que es lo posible. ¿Por qué razón lo comienzo a hacer ahorita? Porque yo le dije que le voy a dar plazo de un año. Y yo pienso que ya pasó el plazo. Ah, sí. Entonces este... Mala onda vos de que siga pasando como si nada el tiempo y mira. Vaya de usted ponerse ahí en fin a ver. El problema es que por eso dije que supuestamente había venido antes. Me dijeron a mí. Ahora si no. Usted sabe muy bien que no estuve. No estuvo. Para el que se ve como... Ya llegó el año. Si ya pasó el año que diga. Ya va a tocar que lo pague la Kayle. No, yo lo que voy a hacer ahorita es que... Voy a tratar de buscarlo de esta manera vos. Y venir viendo. Y obviamente pues la gente va a ser testigo decisivo. Pago al pisar o no. Mientras tanto voy a echar un par de videos para que se vaya actualizando. Normal ahí para que se vaya... Para que se vea de que si hay deuda vos. Ahí tengo la pendiente. Aquí él sabe muy bien como funciona esto. ¿Vale, la fecha? No, no voy a decir la fecha. Aquí él sabe muy bien como funciona todo esto vos. O sea que él sabe muy bien como funciona todo esto de los videos. Maui tiene mucha experiencia en todo esto. Porque él era incluso una persona que cuando no estaba yo verdad. Él se quedaba al frente de todo también. Entonces la única diferencia que no podía manejar. Entonces este... Él sabe muy bien va. Yo le dije mira vos. Si algún día fallas vos sabes muy bien de que. Uno va a comentar como se albergueó. E incluso una vez hicimos un video donde yo les había prestado a todos. Ese día estaba Michael. Estaba Verde. Estaba... Burro. Estabas ahí también vea. Cuando compramos el terreno de Minguita donde vive. Ajá. Ahí estaba el Burro. Este verde. Que todo le debía. Que todo. Y ahí está. Ahí está la misma cuenta. Ahí está. Porque ahí está. De ahí no se ha movido la cuenta. La cuenta ahí está. Ahí estaba tú. ¿Cómo es o no? ¿Estabas bosoneo? Ahí estaba. Yo también si estoy ahí. No quiero salir de ahí. Jajaja. La vacuna ya no estoy aquí. La vacuna ya no estoy aquí. La vacuna ya te ayuda también también. Ajá. Fuera aquí. Entonces este. Vamos a dejar este primero. Ya venimos directamente a su casa. Y estamos tomando una foto por ahí cerca. A ver para que vean de que si estamos acá cerca. Si estamos cerca. Ahí está en el poste. Pues si no le debe de mandar a usted a alguien que lo vije. Cuando esté en su casa para que venga usted a cobrarse. Porque es mala hora. No, aquí tiene que aparecer. Yo sé que va a aparecer. Eso no se preocupe. Porque obviamente tiene que aparecer. Si. Entonces si no. Me voy a adobinar yo de su hijo. A ver. Le voy a dar mi apellido yo. Ahí está. Le voy a dar mi apellido yo. Se va a marear la nora. Un día en desconfianza acá. Lo van a agarrar ahí. Si no vamos a la capital. Entonces vamos a dejar este video de aquí Vostuba. Así es. Vamos a irnos. Solo eso es lo que queríamos comentar. No está. Aquí también. Es cierto. Está choca. Entonces pues. Igual. Ahí estamos. Esto era lo que teníamos. Que hablar. Y pues. Hay cuenta pendiente todavía. Para que. Y. Veamos cómo se va a resolver todo eso. Más adelante. Bien. Bien.